Hola, soy Karin Marroquín, ingeniera de sistemas, especialista en ingeniería de software con experiencia en arquitectura de solución y de software. En esta ocasión vamos a hablar de la validación de requerimientos. La validación de requerimientos es una actividad dentro de la ingeniería de requerimientos cuyo objetivo es revisar que se están satisfaciendo las necesidades del cliente a partir de los requerimientos que fueron identificados, analizados y especificados previamente. El objetivo de la verificación justamente es que todos los involucrados puedan validar que se están cumpliendo los objetivos, que los requerimientos están cumpliendo los objetivos del negocio y que todos tienen el mismo entendimiento sobre estos requerimientos. Como se ha hablado previamente, los requerimientos tienen unos atributos, entre ellos está la no ambigüedad, es decir, todos los requerimientos, su descripción, sus características deben ser claras para todos los stakeholders o involucrados en el proceso. Estos involucrados pueden ser tener conocimientos funcionales, es decir, conocimientos del negocio o asimismo conocimientos técnicos. Pero todos los participantes, todos los involucrados deben tener el mismo entendimiento sobre los requerimientos. Ese es uno de los objetivos de esta actividad. Adicionalmente también revisar la cobertura, es decir, que todas las necesidades y objetivos del negocio están siendo cubiertas por estos requerimientos que fueron identificados. Para esta actividad se tienen mecanismos o herramientas de apoyo, como son, por ejemplo, sesiones de trabajo en donde se verifiquen con un equipo multidisciplinario, es decir, tanto funcional como técnico, se verifiquen estos requerimientos y se haga una revisión de la documentación previa realizada. También existe otro mecanismo que es el mecanismo de prototipado, en el cual el equipo de desarrollo implementa una demostración que normalmente obedece a implementar las interfaces gráficas con las cuales el usuario va a interactuar y esto le va a permitir al usuario identificar que realmente toda la información y los procesos están siendo, digamos, descritos en esos requerimientos. Realmente el prototipado tiene una debilidad y es que le hace o le da la impresión al cliente o al usuario de que ese es el software final y realmente no, porque ese prototipo lo que busca es llegar a este entendimiento y apoyar la verificación, la validación de los requerimientos, pero realmente no es la implementación final del sistema. Sin embargo, es otro mecanismo que se puede utilizar también para esta actividad. Otro de los mecanismos es la matriz de trazabilidad de requerimientos. La matriz nos permite registrar requerimiento a requerimiento y mapearlo o asociarlo con la necesidad o el objetivo de negocio que debe cubrir o que debe implementar este requerimiento. La matriz es una herramienta muy interesante porque no solamente sirve para esta etapa inicial de validación de requerimientos, sino que además permite ir haciéndole trazabilidad justamente a todos los requerimientos a lo largo de la gestión, lo cual va a permitir llevar ese seguimiento de cómo se está avanzando tanto en la especificación como en la implementación de ese requerimiento. Vamos entonces a ver ya un ejemplo de una matriz de trazabilidad de requerimientos. Dentro de la matriz podemos observar varios campos o información que se va a registrar. Por un lado vamos a tener el ID, es decir, va a ser identificador del requerimiento. Este identificador normalmente se registra al principio cuando se están identificando los requerimientos. Después vamos a tener una descripción de ese requerimiento. Acto seguido vamos a tener el tipo de requerimiento. Cuando hablamos del tipo puede ser que lo clasifiquemos como un requerimiento funcional, como un requerimiento no funcional o incluso tengamos subcategorías asociadas a componentes o módulos o áreas del negocio que queramos, que estamos implementando, lo que estamos cubriendo en esta implementación de ese sistema. Después tenemos la prioridad. La prioridad es muy importante y normalmente es definida con ayuda del usuario. Realmente es el usuario el que sabe cuál es su necesidad y cuáles de esos requerimientos pueden ser más prioritarios o no. Normalmente la prioridad está asociada con temas de operación, con las victorias tempranas, es decir, los objetivos tempranos que quiera el usuario que se reflejen en la aplicación o en el sistema. Entonces normalmente esta prioridad se define con ayuda del usuario. El equipo que está desarrollando o implementando la aplicación puede apoyar, pero realmente quien tiene más información para definir esta prioridad es el usuario. También tenemos el estado y es importante registrar el estado porque puede ser que a medida que vayamos identificando requerimientos y especificándolos, puede ser que algunos se mantengan activos u otros se cancelen. Así que es importante ir llevando también trazabilidad del estado. También adicionalmente vamos a registrar allí el objetivo asociado a ese requerimiento, porque recordemos que el fin de esta etapa de validación de requerimientos es justamente asociar el requerimiento al objetivo que está cubriendo. Después tendremos entonces el registro del entregable. El entregable va a ser ya sea el documento o el módulo que está implementando el requerimiento. Para esta etapa inicial de validación de requerimientos, aquí seguramente tendremos el documento de especificación de ese requerimiento. Y adicionalmente el estado, en qué estado está ese requerimiento, ya sea que está en un estado inicial de especificación o ya se cumplió la especificación y ya estamos hablando de implementación. Entonces la idea es saber también el avance en la realización de este entregable. También es importante registrar allí el criterio de aceptación. Un criterio de aceptación es la variable o variables que se van a medir para saber si este requerimiento cumple con esas necesidades. Entonces es muy importante. Normalmente aquí podemos hacer uso de, como criterio de aceptación, de las pruebas de aceptación. Justamente es decir, de las herramientas o artefactos que vayamos a utilizar para verificar que en efecto el software está cumpliendo. Normalmente en los criterios de aceptación se utilizan los casos de prueba. Los casos de prueba que están alineados justamente con la especificación de ese requerimiento. Al final lo que buscamos con los criterios de aceptación es identificar plenamente qué condiciones se deben cumplir para en efecto validar que ese requerimiento pues satisface al cliente. Y finalmente pues la fecha de la validación e incluso se puede registrar el nombre de la persona que realizó la validación. Bien, veamos un ejemplo concreto. Un requerimiento puede ser la consulta online de información de la licencia de conducción que tiene implementado por ejemplo el Ministerio de Transporte o la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Es un ejemplo. El requerimiento es entonces la consulta en línea de información de la licencia de conducción. Este tipo podemos clasificarlo como un requerimiento de tipo funcional asociado a las licencias de conducción. Prioridad va a depender del Ministerio, es decir, de la entidad, pero digamos que por la experiencia que ya como ciudadanos y como profesionales pues tenemos, sabemos que pues la consulta de licencias de conducción es una prioridad alta, ¿cierto? Porque es una consulta que se realiza normalmente, que los ciudadanos lo utilizan normalmente. El estado activo y el objetivo misional de este requerimiento puede estar asociado con los servicios que el Ministerio o la Secretaría de Movilidad quiere prestar al usuario, servicios online, ¿cierto? Recordando pues que es uno de los objetivos misionales de este tipo de entidades es justamente pues mantener al usuario pues informado y darle estos servicios digitales, ¿cierto? A través de plataformas online. El entregable, en este caso, puede ser el documento de especificación que se utilizó, puede ser un caso de uso, o sea, que el caso de uso esté completo o no y que cumpla pues con los criterios que se han establecido previamente. El criterio de aceptación, de nuevo, pues el formato del caso de uso, normalmente pues como se vio en la etapa de especificación, los casos de uso o las herramientas que se utilicen para especificar el requerimiento pues deben cumplir con unos criterios, así que aquí podemos hacer una revisión de esos criterios y finalmente pues registrar la fecha de la validación. Como les comentaba inicialmente, la materia de trazabilidad es una herramienta muy interesante porque permite desde el principio del proceso de ingeniería de requerimientos registrar y mapear, evaluar cobertura, es decir, mapear los objetivos del negocio con los requerimientos y esto vamos a poder hacer este ejercicio de revisión y validación durante todo el proceso de gestión de requerimientos, incluso hasta el final cuando ya realmente se dé el proceso de aceptación de ese requerimiento. Bien, muchas gracias, espero que esta información y estos ejemplos hayan sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta, por favor, hacer uso de los canales establecidos a través del aula virtual. Bye.